Finalizando el tercer día del Camino de Santiago, quería hacer una reflexión muy sencilla, casi obvia, que es importante, sobre todo en estas circunstancias. Es la diferencia entre ir caminando e ir a caminar. Los invito a acompañarme rumbo a Santiago de Compostela. Siempre aquí, en el tesoro de la isla. El filósofo español Julián Marías solía insistir en la necesidad de detenerse en las palabras, porque la lengua española es muy rica, y cuando uno se detiene a reflexionar sobre las palabras, detrás de las palabras descubre realidades. Y en realidad, si uno se pone a pensar en este caso particular, entre ir caminando e ir a caminar, en el primer caso, el ir caminando, el caminar es un medio. Uno puede ir en autobús, en barco, en avión o caminando. En cambio, ir a caminar es un fin en sí mismo. Voy a caminar. Caminar es una acción que, de repente, en este caso, se convierte en un fin. Ustedes dirán, ¡qué filosofía del odio! Y sí, la filosofía muchas veces es del odio. Pero, lo odio, lo evidente, no siempre es tenido en cuenta, precisamente por ser odio. Ir a caminar significa caminar, que es una acción particular. No solamente un medio para ir al banco o para ir al almacén, sino que tiene una finalidad en sí misma. ¿Y cuál es la finalidad de caminar? Ese es el tema. Si el caminar tiene una finalidad. Sí. Los puedo asegurar que tiene una finalidad. En estos tres días que vengo caminando, que no es, obviamente, mi primera experiencia en este sentido. Y, aparte, ustedes tendrán, quizás, mayor experiencia que yo. Sin embargo, el caminar es una acción que, en primer lugar, requiere atención. Mucha atención. Mucha atención. No es fácil, de absoluto. El no ser fácil y a requerir esfuerzo, concentra un poco las energías del alma. Cuando uno camina, para caminar, no para ir a hacer otra cosa, sino camina para caminar, se encuentra absolutamente concentrado en esa acción de caminar. Lo cual es, les puedo asegurar, una especie de yoga o de terapia, en la cual uno se olvida de todo lo demás. Por ejemplo, yo no sé qué día de la semana es. Porque, estando caminando, o al caminar, como única intención presente, me olvido de todo lo demás. Quizá por eso Forrest, ¿se acuerdan de la película First Gun? Él salió a correr. Porque era el modo en que el esfuerzo físico, de tal modo, concentra, y como que secuestra las energías de la mente y de la voluntad, que todo el hombre está puesto en ese esfuerzo y se olvida de todo lo demás. De todos los conflictos que no se pueden solucionar, ¿no? Irresolubles, de repente. O, quizás, tienen solución después de un largo camino de la reflexión, ¿no? Por eso, el caminar, aparte, es un arte. Yo, ahora, estoy caminando con bastones. Aprendí a caminar con bastones. Y creo que el que creó los bastones debería ser postulado como premio Nobel de la ciencia, de la técnica. Es algo extraordinario, ¿no? Cuando vuelvo a Argentina, voy a andar al almacén usando bastones. Porque, según dicen, el caminar con bastones reduce casi el 30% del esfuerzo físico de las piernas. Ven que caminar no es fácil. Es todo un arte, ¿no? Se puede hablar mucho de esto. Sin embargo, en realidad, el camino no es llegar a Santiago de Compostela. Sigo caminar. El caminar es el camino. Recuerden la poesía de Machado que después se canta, ¿no? Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Caminar. En realidad, el caminar, en este contexto, es un fin en sí mismo. Y cuando uno camina, no le importa a dónde va a llegar o cuándo va a llegar. Sino lo que importa es cada paso. El próximo paso. Y es un paso doloroso porque te duelen las piernas, te duelen los pies. En mi caso, al menos, me duele mucho. Pero no es un dolor que me impida caminar. Pero sí es un dolor que me obliga a concentrarme en el acto de caminar. Y esa concentración, felizmente, me hace olvidar de un montón de cosas que no necesito recordar, ¿no? De modo que la mente se despeja y, de repente, te vienen ideas y pensamientos que estaban como escondidos, como reprimidos y que son muy importantes en la vida. Por eso, más allá de la finalidad religiosa del Camino de Santiago, es solamente el hecho de caminar y caminar largo, caminar muchos días. Caminar y caminar es muy saludable. Bueno, y que tengan un buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!